¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, en este caso estamos con la Maos y Draco, bueno... Y Draco en lo que viene siendo... un lagazo, un lagazo, es Warcraft Online y hoy no estamos solo... No, no es lo que viene siendo, en lo que quedó de Warcraft Online. En lo que quedó de Warcraft Online. ¿Qué pasa chicos? Como sabrán, muchos de mis suscriptores hemos hecho con Johnny Snyder serie aquí, ha sido una hermosa serie, corta, para lo que yo hago series, porque pasaron un par de cosas, ellos se tienen que aplicar a otras cosas, nos mandaron invitaciones de otro servidor, yo avance muy lento según mis compañeros, pero... Exacto, se tiró 10 episodios para conseguir una varita del TomCraft. Bueno, es lo normal, macho. No lo tuyo, que ya te habías terminado todo el enderío, pero bueno. El tema... Yo me tiré 10 episodios para pasarme el enderío entero, en cambio tú te tardaste 10 episodios para hacerte la varita solo. Vale. Hoy estamos aquí para pasarles la EP, el grupo de Discord, explicarles de los mods y todos los warps del servidor Warcraft Online. Atendido por los señores, el propietario Big Mama, ¿no? No, propietario Hiro. ¿Propietario Hiro y Big Mama qué es? Administrador. Bueno, ya veremos esas cosas. Este, vamos a empezar por donde se empieza, aquí fue donde... Eh, me sacaron el tic-tículo derecho, macho. Me hicieron una operación. Básicamente, aquí fue, como ven, es la casa de Alamos, y como ven, mi casa no está, porque la petamos en mi último episodio, y básicamente la casa de Alamos se quedó así. Nos fuimos al del server dos días, se aprobó la noción de raidear y le raidearon media casa a Alamos. Vale. Eso, chicos. Eh, primero, hay un mod para proteger, que lo tenemos aquí arriba, que se ha llamado... ¿Cómo era? Eh, la verdad no sé. Bueno, ya lo vamos a leer, pero ahora le vamos a hacer revisión a todos los mods. Pero quédense tranquilos, que aún los vamos a empezar a repasar ahora. Queríamos hacer algo distinto, que nos vean la casa, que medio como la radiaron, hasta ahí llegó la explosión de John. Así que, John, si te parece, vamos a empezar a explicar los mods. ¿Te parece bien? Vale, yo mientras tanto voy a reparar mi armadura, porque estoy viendo que me van a matar de una. Vale, voy a empezar. Primero tenemos el Actualy Additions. Es un... explicamos uno y uno, ¿vale? Vale. Eh... ah, y si este video llega a los... 200 likes, voy a regalar la Reaper o... eh... la espada de diamante con todos estos encantamientos a... el mejor... al... a uno de los que haya dado like, haya compartido en Facebook y en Twitter. Así que... Si llegamos a... a... que será bueno, a 50 likes, eh... me propongo a ponerme de acuerdo y organizar la segunda temporada de esta cosa, pero ahora sí, como se... como Dios manda, no como la anterior, que estuvo bonita, pero fue... ¿sabes? Bueno, a los... a los 50 es hoyón, a los 100 likes regalo esta espada, eh... con todos los encantamientos buenos de Minecraft, y a los 200 likes regalo la rompehuegos. Épica en... eh... Con la que le rompí los huevos muchas veces a la mouse. Bueno, primero tenemos el Actualy Additions. Un montón de adiciones, nuevos minerales y nuevos minerales que se pueden transformar dentro del mundo, nuevos picos y nuevas herramientas que... eh... podemos llegar a craftear, así como bloques útiles. El siguiente que tienes que explicar, Sean, es... el... Avanced Light Cyber Mod. Bueno, ese mod... nunca nos podemos meter con ese mod, básicamente, porque yo no lo conocía de nada. Y ese mod, eh... lo que agrega son dungeons, tipo... Star Wars, para hacerte sables láser. La mesa de crafteo de sables láser, lastimosamente no la pudimos hacer en la serie, porque la quería hacer en el episodio siguiente al que terminaron el capítulo. Se hace muy sencillamente con un bloque de hierro, un Light Force Stone, que la encuentras en las dungeons, y los bloques de... eh... las dungeons de Light Saber, que las hemos encontrado por el mundo dentro del mundo. Exacto. Dejen sus likes si quieren que... Dejen sus likes si quieren que ese mod se agregue en la segunda temporada de Warcraft for Light. Bueno, con esto pueden crear, eh... espadas láser, con... eh... 8 de daño de ataque cada una, pero con habilidades especiales que se le pueden ir poniendo dependiendo de, eh... como sea, hagas la espada. Vale. Eh... después, el siguiente mod que me toca explicar a mí es el Anime Battle Mod. Este mod agrega espadas, que son espadas excelentes, las cuales van desde 6 de daño de ataque hasta 19 de daño de ataque, 20 de daño de ataque, acá hay una que se llama I-22. La Euclidor es la espada de Kirito, ¿vale? Como, eh... creo que también la Dark Repulsor, por eso, eh... el servidor usa... Sería bueno craftearse esas espadas si vas a hacer la parte PvP, eh... Roleplay del servidor para, más o menos, pintarte en personaje. Dejen like para agregar ese mod en mi próxima serie, que la mod me va a hacerme el bossback. Sí. Eh... la Architecture Craft, ¿quiere que te haga uno de Anime? Como usted quiera, algo guapo, algo con mucha dificultad, pero muchas, ¿sabes? Que yo, en cada episodio, me cago encima. Tranquilo, macho. Eh... después tenemos el Architecture Craft, ¿lo tienes que explicar tú? ¿El qué? Architecture Craft. Ah... a ver... Este mod, básicamente, si no estoy mal, que dudo mucho de que estoy mal, Lo que agrega son unos... una serie de crafters con las cuales puedes, como el nombre lo dice, Puedes hacer construcciones, que están bastante guapas, que... Que algunas tienen relación con el Anime, como, por si te quieres hacer en plan, yo qué sé... A la parte del Roleplay, si alguien se ha visto Warcraft Online, Sword Art Online, eh... Si alguien quiere utilizar las armaduras guardadas de este servidor, es muy sencillo. Le piden a uno de los administradores que les pasen la carpeta de... No, perdón. Eso viene con el que les voy a decir ahora. Perdón. Estaba justo planeando lo que iba a decir. Aquí tenemos el... Armored Swords Shop. ¿Para qué sirve este mod? Bueno, este mod sirve para... ¿Cómo? Yo lo quiero explicar. Yo lo quiero explicar. Bueno, dilo tú. Este mod, básicamente, sirve para hacer distintas skins y armaduras. Volte a verme. Por ejemplo, la que tengo puesta. En la que soy Iron Man. Pero no... Este mod, básicamente, solo te agrega skins. Por ejemplo, yo puedo hacer un nepe. No, no, no. Que sea la espada que traiga la mano. Bueno. Eso es lo único que agrega. Por ejemplo, yo quiero hacerle skin y quiero pegar con eso. No va a hacer daño. Por ejemplo, la armadura de Iron Man ahorita no me cubre nada, pero es bonita. Bueno, el tema. Este tiene un addon. En el cual se pueden encantar las armaduras. Yo, si quieren, después les dejo el link abajo en la descripción. Para encantar las armaduras y que tengan propiedades especiales como vuelo, etcétera, etcétera. Si quieren el pack de skins de esta serie o que hayan visto en esta serie que les haya gustado, sencillamente se tienen que comunicar con los creadores del servidor o el staff del servidor que está en el Discord o en el canal de YouTube de los que tienen YouTube en el servidor. Y decirles que quieren el pack de texturas de las skins del Armour Workshop y ellos se las mandarán. Lo ponen en su punto Minecraft y arrancarán todas las skins y es que les arranca acá el pack de mods que tienen con el Armour Workshop. Exacto. Exacto. Esa no la tenías, ¿no? Bueno. El Backpack te da una serie de mochilas las cuales se pueden desde interconectar hasta aplicar funciones y ampliar estas mochilas. Hasta un límite de 8 veces su tamaño original. Después, el siguiente mod que te toca explicar a ti es el Bowless, el Bowless está, el Bibliocraft. Vale, el Bowless básicamente... No, no, el Bibliocraft te toca el Bibliocraft. No, lo voy a explicar. El Bowless básicamente es un mod que va a conjunto con el Botania, el Towncraft, el... El Bibliocraft básicamente tiene compatibilidad con varios mods, lo cual permite, por ejemplo, hay anillos que te los puedes poner sin necesidad de tenerlos en tu propio inventario. Lo cual le agrega bastantes cosas buenas. Y el Bibliocraft es un mod de decoración bastante bueno que no tuvimos la oportunidad de usar, pero te agrega todo tipo de decoración. Hasta puedes poner cuadros personalizados con una máquina especial que hay. Exacto. Bueno, el que me toca explicar a mí es el Big Reactors. El Bibliocraft es... Los voy a explicar los dos juntos. Es un add-on del Industriacraft. El Industriacraft es un mod que te permite crear sistemas mecanizados, tanto de riesgo, bombas nucleares, una armadura super tocha. Y el Big Reactors es un sistema para ampliar la cantidad de energía de forma titánica que se puede usar creando generadores. Pueden ser generadores eólicos, generadores de agua o, si ya avanzaste mucho con el mod, generadores nucleares. ¿Qué pasó? Aquí. Eso sí, el mod para poder utilizar el Big Reactors, si o si te tienen que comer una review de un chico que se pasó una hora y media explicando todo el mod. El mod es complicado, creo que es el más complicado que tiene la serie, porque yo estuve viendo la review y si no te memorizas los cálculos que no te vienen explicados dentro del mod, explotas toda la zona. ¿Vale? Exacto, como te hicieron a mí en una antigua temporada y me petaron todo. Bueno, a ti toca el Blood Magic y el Blood Arsenal. Vale, el Blood Magic fue el primer mod en el que yo comencé y este mod es básicamente un mod de alquimia y magia relacionada con la sangre. ¿A qué va esto? Que te tienes que cortar las venas para ir avanzando en los altares y hacerte armaduras mejores que te pueden hacer inmortal y te agrega distintas dimensiones según la versión del mod que estés utilizando. ¿Y el siguiente, cuenca? ¿Y el Blood Arsenal? El Blood Arsenal son, como el nombre lo dice, son armas... Lo explico yo, ¿no? ¿Lo explico yo? Bueno, explícalo. El Blood Arsenal es un add-on de Blood Magic, que es una empleación de todo lo que tiene que ver, no las armas en sí, sino que genera un nuevo tipo de mineral, que es este cristal que están viendo acá, nuevo tipo de comida, nuevos tipos de armaduras y aleazones, también como collares y varitas para el soundtrack. Y también les agrega un nuevo tipo de armadura, que es una armadura superior de cuero, para los que conozcan el Blood Magic hay una armadura de cuero básica y esta es la armadura que le seguiría si hubiesen continuado con el mod. Así como un nuevo arsenal de cosas de cristal que uno puede utilizar para sacarse sangre de forma inicial en el mod. También tenemos nuevos sigilos y nuevas armas y herramientas. ¿Sigues tú con él? Este es... es tonto. ¿Con qué mod sigo? Mientras reparezco, sigues con el Botania. Bueno, el Botania es el mod, uno de los primeros también mods con los que me metí, y un mod bastante bueno, que lo que agrega es básicamente como el nombre lo indica, el nombre científico, Botania, Botánico, Flores. Entonces, agrega magia relacionada con las flores, tú vas generando maná. De hecho, si has jugado el juego, ¿cómo se llama este juego? Terraria. El Terraria es prácticamente lo mismo, solamente que en Minecraft. Con ese mod te puedes ir haciendo armaduras, mejorándolas en sí, y ese es el mod. Exacto. Y jefe de proporciones industriales y objetos también de lindas proporciones. Tenemos el chisel, un mod que agrega una enorme variedad de bloques al juego, transformaciones de los bloques originales que se pueden craftear en el juego. ¡Wow! Todo junto. Y nada, simplemente agrega más variedad de bloques decorativos al juego. Después tenemos el Custom NPC, que ya todos los conocerán. Explícalo, Sean. El Custom NPC es un mod en el que yo conozco bastante. Quizás es el mod que más me sé. Es básicamente para crear misiones y, como el nombre lo dice, poner NPCs personalizados que te digan diálogos, que platiquen contigo, cosas de esas para que no te sientas obvio en el Minecraft. Todas las cosas que pueden hacer en el servidor son los propietarios del servidor y el staff. Después está el Draconic Evolution, mod que no está baneado dentro del servidor, que en muchos servidores está baneado. Como pueden ver, están todos los ítems que no parece que estuviesen bañados dentro del servidor. Tanto las armaduras que en este servidor no graciaban. En varios de los servidores en los que he estado, la armadura esta graciaba. Se la pudo tener Sean puesta en un momento de la serie. Y te permite tener un nuevo sistema de energía que va a alimentar las armaduras y armas que están overpowered. A ti te toca ahora el Dragon's Radio. Ese sí, no lo conozco. El Dragon's Radio mod, chicos, es un mod que permite una red de comunicación entre los... ¿Cayó un rayo? Sí, cayó un rayo y no sé por qué. Ah, sí. Básicamente que le das a una tecla y puedes hablar, puedes decir... No, no es ese, no es ese, no es ese. Puedes poner una radio en tu casa y otra radio en la casa del otro y comunicarte con el otro. De hecho, el señor Pido, en varios de mis episodios, me puso radio y me puso música. Vale, después está el Enchanting Plus. Este mod nos permite encantar a varios niveles, niveles por niveles de experiencia. Todos los encantamientos del Minecraft. Le quita la asertividad a los encantamientos de Minecraft. Y también se compatibiliza con muchos encantamientos de mods. Tu turno. Te toca el mod Ender I.O. Bueno, como ven, el Ender I.O. es un mod que básicamente lo que añade o lo que permite es un nuevo sistema de energía con el cual puedes ir avanzando. Como el nombre lo dice, compartes en plan Ender Pell. Hay las aliaciones que se hacen con distintos materiales. Y puedes llegarte a hacer una armadura que está bastante, bastante OP. Que es la armadura favorita del Tito John. Que práctica que te da... Ojito, ojito, lo leo. Que es la armadura que tengo. La armadura te da... Puedes tener Fortaleza 5 que te absorbe el 95 de daño de poder recibido. Te da localización de sonido para localizar a los bichos. Te da visión nocturna. Se recarga con el sol. Te da gafas de revelación que te ayudan con el Towncraft para encontrar... ¿Qué se llama? Las cosas esas. ¿La voz? Con el Towncraft. Los nodos. Los nodos, exacto. También te puede dar la posibilidad de volar con el planeador. Te da velocidad 3. Te da salto elevado. Y te da aletas. Bueno, tranquilo, ya está, ya está. Está el Levelcraft. Y como ven, es la armadura que tengo, pero me golpeé. Después, está el Levelcraft, que es un mod que se basa en hacer magia con la sangre. Pueden crearse distintas estructuras, adaptar y cambiar el clima del Minecraft. Acorda conseguir un pico superjetado, que la verdad está muy bueno. También tiene compatibilidades con el Botania y con el Soundcraft. Después tenemos el mod Extra Utilities, que como su nombre indica, agrega un montón de bloques de utilidades al Minecraft. Hay 53 páginas de este mod, los cuales son la mayoría microblogs. Y básicamente es uno de los mods que más se utiliza y que más ayuda dentro del modpack. Una cosa que nos dimos cuenta al entrar al servidor, que la Quarry de este mod no está baneada. Así que cualquiera puede construirse una Quarry. Lo que sí les pediría es que no le pongan generadores de Ender a la Quarry, que le den el suministro de energía con otra cosa, para que el servidor básicamente no pete. Vale. Ah, y yo quiero agregar eso, que si alguno de los administradores está viendo este video, van a ir en el saco dorado. Se pueden duplicar cosas con eso. Después está, déjame este, está el Soundcraft y el Forbidden Magic, tanto como el... El Tinkerer, no, el... ¿Cómo era? El Thaumatic Tinkerer, que agregan cosas al Soundcraft, básicamente. Es una ampliación enorme que se hace al mod Soundcraft, pero lastimosamente es tonto, chaval. Te la laté al aire y te cayó. El Thaumatic Tinkerer no se puede utilizar porque tiene una compatibilidad con algún otro mod. Y hace que cuando uno quiera craftear o ver cosas del Thaumatic Tinkerer, te eche para atrás. Sin embargo, les pueden pedir a los administradores como premio que les den las cosas del mismo mod. Siempre y cuando no les den cosas que puedan llegar a craftear, porque hay un par de cositas del mod que si prenden fuego en algún lugar preciso o algo por el estilo, pueden prender fuego todo el mundo y no está bueno. Yo lo hice en una review, si quieren pueden pasarse y la pueden ver. Creo que es el Thaumatic Tinkerer el que hacía todo ese desastre. Yo me acuerdo que hice un servidor con una pocioncita que lo que hace es convertirlo en desierto y poner tartas. Lo dejo estar. ¿Tu turno es el Gravestone? Bueno, el Gravestone, como su nombre lo dice, es mi personaje favorito de Nola. El Gravestone lo que agrega son tumbas. ¿A qué me refiero con tumbas? La voz, te voy a hacer la prueba contigo. ¿Mato al señor la voz? Y como ven, aquí deja una bonita tumba, la cual puede picar y evita que se pierdan los objetos, ya sea en la lava o en cualquier otro lugar. Y está bastante chulo el mod. Nos ayudó. Lastimosamente lo metieron ya cuando estábamos finalizando la serie. Si me lo hubieran metido cuando estaba el murciélago, me hubiera gustado más. Después, tuvo una leyenda bastante épica con el murciélago. Agrega tumbas, también spawners de enemigos y dungeons que no sé si las van a encontrar porque el mod se agregó después, pero está bastante entretenido. Después tenemos el Immersive Engineering, que es un mod que se puede utilizar junto con el Industrial Graph. Es un mod que agrega un montón de bloques nuevos al juego. Interfaces nuevas, puedes crearte molinos de energía, puedes hacer un montón de cosas que la verdad están muy chulas. También necesitan una nueva mesa para poder seguir con el mod. Tiene su propia guía del mod que creo que está incluida por aquí. Tienes incluso actualizaciones que se pueden hacer con el Thinkers. Después, el siguiente mod que tienes que explicar tú es el Minion Blade Battle Gear Bullage. Vale, este mod básicamente lo que agrega son armaduras y agrega 6 slots en total. Que van a los lados con los cuales te puedes tener las manos desocupadas y puedes poner las dos manos. Por ejemplo, si no me equivoco, tienen que ver mi pico a un lado junto con el arco a los lados de mi... Me quito la armadura, quizás lo vean. Y básicamente agrega eso con algunas armas y armaduras, solamente que nosotros nunca supimos cómo cambiarnos para ponernos las cosas en las manos. Supuestamente está en los controles, pero yo lo tengo en Terrarecraft, que es un juego, un pack de mods en Minecraft. Y le doy al escape y a controles y lo puedo cambiar, pero nunca en este pack de mods, no sé por qué, no encontré la misma opción. Después tenemos el Minion Factory Railroad que agrega un montón de utilidades también en cuestión a ingeniería. Lo que se puede hacer con este mod es verdaderamente ilimitado. Yo me quise poner varias veces con el mod y no pude, quería llegar a craftear estas cintas teletransportadoras. Nunca llegué a tal punto. Tiene un sapling que está baneado que revienta el mundo de una forma espectacular, que ese sí está baneado. Después tenemos... ¿Explica el Storage Drawers? ¿El qué? Esa te golpeó, ¿no? Vale, lo explico yo. El Storage Drawers. Me suena de que ya lo he utilizado, pero no me acuerdo. Vale, el Storage Drawers trae una nueva cantidad enorme de cofres, los cuales se pueden separar, meter las cosas directamente dentro de los cofres y dedicar una cosa para cada cofre, muchísimas cosas para el mismo cofre con un solo slot, hacer una red entre cofres, etc. E incluso se le pueden poner candados para que ninguna otra persona pueda entrar a los cofres. Una forma más de privatizar las cosas dentro del modpack. Después tenemos el conjunto Thermal, John. Bueno, el Thermal, el Thermal Expansion, el Thermal Foundation y todos esos es un mod que básicamente es exactamente como lo es, por ejemplo, el Enderayo, que te agrega una red entera nueva de generadores para hacer energía, para convertir en NRF, la otra energía que no me acuerdo cómo se llama, y también te agrega varias máquinas que te pueden ayudar a automatizar bastantes cosas junto con cables y generadores nuevos. Te permite también transformar los distintos tipos de energía en otro tipo de energía y una red de conductos... Vale, listo. El Tinker Construct es un mod que nos permite hacer aleaciones nuevas, aleaciones para el Minecraft, asimismo un montón de utilidades como berries, aumentar los corazones de tu personaje y gratiar tus propias herramientas. ¿Qué? ¿Cómo no? Me enseña la espada. ¿Qué te lo dice? Ah, vale. Esta es la espada de la rompehuevos. También le pueden poner su propio nombre al coso. Y si le dan mucho a un personaje, como pueden ver, John tenía una enorme cantidad de armadura, lo remate. No tiene RF. Así que... Bueno, es una armadura... Es una... Es un mod super... ¡Eh! ¿Por qué tú no hago, macho? Bueno. ¿Qué? Nada. 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 No. No. Hasta en eso, macho. ¿Tú viste lo que te pareció? Una tumba de esmeralda, macho. A mí todo es todo de madera. No, déjate. ¿Es que yo soy el puto amo? Tú vas con el witchery. Bueno, el witchery es un mod que también es un mod que me encanta. En lo personal me encanta. Es un mod basado en la saga de Harry Potter. No tiene más. Es una... Es como un tipo botania porque se centra también en la parte de la naturaleza. Te agrega... Exacto. Te agrega lo que viene siendo una nueva dimensión. Te agrega una escoba, que es lo más útil que he visto en el mod. Te agrega la mano de bruja con la cual te puedes teletransportar y hacer barreras para que estos mongolos no te maten. Puedes hacerte una poción, que es la más difícil de hacerse de todo el mod, que te hace inmortal. Bueno, ¿el total de mods recuerdas cuántos eran? Ahora. F3, hay 76 mods leídos y 64 mods activos. Vale. Y ahora, chicos, voy a dividir abajo en la descripción... Qué degenerados que son. Voy a hacer abajo... ¿Qué? Aquí yo puse eso. En la descripción del video vamos a poner... ¿La segunda parte? No, una cuenta del tiempo para que a ustedes, si no les interesa el mod, para que quieren ver lo de los wards puedan irse directamente. Así que ahora nos vamos directamente a los wards a explicar qué es cada uno. Sean, ¿tú me vas a poner los wards? Me puedes dar mi espada y matamos al boss en tu review. Bueno, la mato yo para que vea la gente. Vale. El primer warp que hay es el warp banco. 5, 4, 3, 2, 1... Nos vamos. Bueno, esto tarda bastante. Descargando, está en otra dimensión. ¿En serio, macho? Bueno. A mí ya me cargó. Ya estoy aquí. Que sepas que yo no te veo, ¿eh? Bueno, y aquí, chicos... Sí, es la dimensión, la otra dimensión. Esta dimensión, chicos, es una dimensión creada para hacer todas las cosas del juego. Como pueden ver, aquí está el banco donde uno puede depositar su dinero y cambiarlo por las distintas monedas del juego. ¿No es así? Exacto. Vale. Y aquí, dándole clic, juntando determinada cantidad de dinero, pueden darle clic aquí y conseguir sus monedas. Aquí están... Sí. El siguiente warp que hay es el más interesante, que es el warp boss 1. No, vamos a mostrarles solo el primero, espera. Por eso no vas a ir un boss, porque los otros están super chetados y tienes que ir haciendo... Tienes que ir persiguiendo para una búsqueda para encontrarlos. Vale. 5, 4, 3, 2, 1... Nos vamos. Vale. ¿Estás? Sí, ya estamos. Bueno, que lo mejoraron. Como ven, aquí está el señor boss, que yo me lo reviento. Fijaos, 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 fijaos su vida, fijaos la vida. No, no, a mí no, a mí no, a mí no. No, eh... Quédate en una esquina observando más. Sí. Como ven, chavales, lo destrozo, y no sé, en cierto punto de la serie nos vieron con unas espadas topes de raras, que es la que te suelta vos cuando lo matas, que lo personal es bastante easy de matar. Como ven, ya le bajé más de la mitad de la vida, con tres golpes. Bueno. Bueno, sí, dime cuál es el otro warp. Bueno, el warp, el tercer warp es el warp coliseo. Que ahí se organizaban eventos, bueno, yo tenía plan de organizar un evento hasta que pasó lo que pasó entre tú y yo. ¿Qué pasó? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. ¿En mi cama? Sí, macho. Cada vez que volvemos ahí nos dio realidad una cosa nueva. Eh, vale, qué bonito, macho. Estos son de cusanas de ese, ¿no? Sí. Qué bonito, macho. Che, vente, ¿eh? ¿Veis? Sí, te hago, tepe, eh, te voy a dar la espada que te suelta el vos para que le enseñes a los suks. Vale. Déjala, recojo porque no tengo espacio en el inventario. Ah, bueno. Ah, que no me la soltó. Me dio una calavera. Me da risa porque alguien dejó los ítems bañados en el suelo, ¿sabes? Eso debe haber sido un admin que estaba probando cosas, ¿no? Eh, dejaron los árboles que petan el servidor. Yo no sé si es medio tonto el clarinete ese, pero bueno. Exacto. Hasta el warp. Bueno, bueno, no me hagas tepe. Eh, el, el siguiente warp que hay, chavales, es el warp, eh, ítems ban. ¿Veis todo junto, ítems ban? Sí. Yo, chicos, recuerden que nunca vine a estas cosas, así que es normal que yo lo tenga más crédito. Eh, en lo personal hay bastantes poquitos, eh, ítems baneados, ya que los del server son bastante accesibles. Todos lo banean, pero como ven son bastantes poquitas cosas. Sí, bueno, el pico del, bueno. Por eso nunca lo buscís. No, el del towncraft, no. Che, ¿por qué está baneada la, la armadura del esmeratic? Si yo la tenía puesta. Esmeratic, che, ah, porque éramos youtubers. Ah, vale, eso, entonces está destinado solo para youtubers. Excepto, por ejemplo, el pico este, este pico, para youtubers. Estas alas, para youtubers, las espadas y todas las cosas del director Konig, para youtubers. Estos dos picos, para youtubers, y la armadura para youtubers. Vale, deme otro. El siguiente warp, chavales, es el warp hail, que es la cárcel. ¿Cómo? Hail, ja, y, j, a, y. ¿Ya tenía en cárcel aquí, bachos? Sí. De hecho, me acuerdo que me tiraron una vez a Snyder por estar haciendo el tonto conmigo. Ah, bueno. Chicos, eso. No, no me deja, eh. A ttp, a. Yo estoy aquí. Vale, lo mandé. A ttp, a. Ustedes saben cómo se hace ttp, chicos, eh. Hola, qué bonita, macho. Quiero hacer algo para que me manden aquí, macho. Esto mejor que mi casa. Aquí, aquí metieron al señor Snyder y yo lo tuve que rescatar. En una edición que hubo en mi canal, lo pueden buscar. Se llama el arresto de Snyder. ¿Sí? Wow. Un día que estábamos aburridos y era por la noche y organizamos eso para rescatar al Snyder. Esto me está quedando larguito, así que, chicos, el resto de los warps los van a investigar aquí. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el show. Juega una serie bastante guapa. Nos la curramos. Intentamos jugar siempre súper bien. Eh, todo Family Friend. Aquí la gente es súper buena gente. Fijaos. ¿Qué quieren, chicos? La gente es súper buena gente. Y siempre te ayudan. Bueno. Di que sí va pa' YouTube. Bueno. Y nada, chicos, espero les haya gustado mucho el review. De ser así, dejen un like. Voy a dejar todos los datos en la descripción del video. Y nos vemos en la próxima. Un besazo, un saludo. ¡Chao! 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 ¿Con qué se está haciendo daño? ¡Me pego, Fido!